¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Pagan esas horas extras y que la gente No se interese realmente en Tener habilidades nuevas simplemente se interesa En hacer su trabajo Y que le paguen entonces es Una de las cosas que me comentaba este cuate que por eso Es que él ve que hay muchísima más Motivación de los estudiantes Extranjeros que de los estudiantes japoneses Lo cual pues si lo entiendo ¿no? La mayoría de los que vienen aquí a estudiar A Japón pues vienen muchas veces Vienen becados y le echan muchísimas ganas al estudio Y otros lo hacen simplemente porque tienen que Entonces eso hace una gran gran Diferencia. Oigan y también hace Unos pocos videos les dije que Habían bajado mucho las visitas Como que ya empiezan a subir un poquito pero aún así Y pues muchísimos me comentaron que era por esa Onda de las vacaciones y pues si Parece que es eso. Ya se están recuperando Un poquito los videos pero aún así siguen bastante Bajos y ya varios me han Comentado también, me han puesto ahí en los Comentarios que están haciendo el Rick and Marathon. Entonces están viendo algunos Todos los videos literalmente desde El primero hasta el último que son como 500 videos. Están viendo todos entonces Está padrísimo. Muchísimas gracias a toda Esta banda que está haciendo los Rick and Marathon Ayuda muchísimo con eso y Con eso nos conocemos más. Ven más Del canal, de cómo empezó y todo eso Les recomiendo a todos que vayan a ver el primer Video que hice. Está fatal Ese primer video. Fue hace como 2 3 años ya que empecé este canal Y la verdad si estaba pésimo, pésimo Pésimo el primer video que hice. Ni se oye Nada. Estaba mal hecha las tomas y todo Estaba muy mal. Entonces Para los curiosos les recomiendo que vayan y Vean ese primer video. Y si pueden Hagan ese Rick and Marathon que varios ya están Haciendo. Vayan al primer video y ahí van A ver algunos comentarios de algunas personas Que están haciendo este Rick and Marathon Después de las vacaciones que acaban De terminar o que están Terminando para algunas personas. Entonces Vámonos ahora si a casita y seguimos Platicando. Pues bien Rick and Marathon ya estoy Finalmente en casa y Estuvo largo el día de hoy. La verdad Es que estuvo pesado. A veces si es Bastante cansado estar platicando tantas horas Con la gente. El día de mañana me Toca en Omote Sando. Mañana son 3 Horas nada más. Hay Una de las ventajas y desventajas Al mismo tiempo es que hay poca gente Es ventaja porque a veces no hay nadie Entonces puede pasar una o dos horas y no Llega ningún cliente. Entonces aprovecho ese tiempo para Hacer otras cosas como leer, estudiar Y cosas por el estilo. Simplemente Facebookear. Malo porque a veces estás platicando Solo con una persona y si te toca una de esas Personas que no hablan nada. Se vuelve Bien, bien, bien difícil pasar esa Hora platicando con la gente. O dos horas O tres horas. Lo que sea. Y espero que No pase nada eso el día de mañana Y también pues bueno. Parece que va a llover mañana Por ahí de las 4 de la tarde. Espero que no Lleva muy fuerte. Ya me estoy preparando. Ya llevo en Paraguas y toda la onda. Pero también al mismo tiempo Ya tomé la decisión de que mañana no voy a Grabar vlog. Simplemente quiero Descansar un día de estar grabando vlogs Porque a veces se vuelve también un poquito cansado Estar grabando los vlogs. Entonces También por eso mismo estoy pensando ¿Qué tanto debería de seguir con este trabajo? No. Porque la onda es que ahí hablo muchísimo Me canso de hablar. Y luego cuando salgo y quiero Seguir vloggeando. Ya no me siento con ganas De vloggear. Ya no tengo nada de ganas De hablar. Entonces no quiero como descuidar Esta onda de YouTube que me importa muchísimo Más que este trabajo de medio Tiempo. Entonces un poco pienso Si debería seguir uno con él. Entonces Pues sí. Estaré viendo y evaluando Qué es lo que debo hacer con ese Con ese trabajo. Y como les he comentado La razón principal por la que entré a este Trabajo de medio tiempo. Es porque Quería pulir más las habilidades Sociales de estar platicando con la gente. Y sí He visto que ha dado buenos Resultados el estar platicando tanto Tiempo con la gente. Y cuando conozco una Nueva persona fuera de trabajo. Es muchísimo Más fluido ahora que antes Entonces sí me ha ayudado mucho para pulir Más esa parte de las habilidades Sociales. Entonces por ese lado Está bastante bueno. Por el otro lado no me gusta Que estoy empezando a descuidar otras cosas Que son más importantes. Entonces Pues sí. Voy a estar evaluando y voy a ver Qué es lo que hago con el trabajo este. Pero si Quiero renunciar tengo que avisarles con un mes De anticipación para que ellos puedan prevenir Y que puedan traer a una persona nueva y que No afecte al ritmo Y logística de este trabajo De este lugar. De esta compañía. Entonces Pues sí. Mis queridos rekenianos. Vamos a terminar Ya el video del día de hoy. Espero que les haya gustado Dejen en los comentarios cuál fue su Parte favorita. Suscríbanse los que Aún no lo hayan hecho. Y nos vemos En el próximo video. Bye bye ¡Suscríbete!